Mi Dios, estoy aquí en tu santa presencia para pedirte que saques a mi hijo de las drogas y de las malas compañías. Te pido Señor que le des un buen empleo porque la oración de los justos tiene poder en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Venís? 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 ¿Venís para la entrevista de trabajo? Sí. Ah, bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Antonella Papaya, encargada de ventas de la empresa. Saludame, ¿no? Toma asiento, por favor. Bueno, contame. Tu nombre es Carlos... Carlos Pereira Quintana. Carlos Pereira Quintana, ¿ok? ¿Y tu edad? 22. 22. Muy bien. Carlos, ¿para qué puesto te postulaste? Vendedor. Ah, bien. Bueno. Contame un poquito, ¿hace cuánto que estás buscando trabajo? Hace ocho meses. Ocho meses. Ocho meses de desempleado. Ok. Bueno, ¿y tu último empleo cuánto tiempo trabajaste? Dos meses. Dos meses. ¿El penúltimo? Un mes y medio. Un mes y medio. Bueno. Bueno, está bien. Eh, contame, Carlos. ¿Te gusta ser vendedor? La verdad que no. ¿Y para qué venís a la entrevista? Mi mamá dice que necesito trabajar. Ah, bueno. No te voy a negar que me gusta tu sinceridad. Lo valgo mucho a las personas. Pero, contame un poco más sobre vos. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te sentís bueno? Así, algo que te guste mucho. Yo. Luego a la Playstation. ¿A la Playstation? ¿A la Playstation? Sí, sí. ¿A la Playstation? No, para nada, 22 me dijiste de tenedas y jugas a, o sea, está bien, tu talento, lo que te gusta hacer, no hay ningún problema, no, no, para nada. Carlos, contame, contame, ¿cuándo pretendes ganar en la empresa? No, eh, viene por uso en lo básico, eh, bueno, pero también te hice un día. Bueno, también, no, sí, yo también vine con un soldado básico a 40 mil pesos, no todos queremos ganar eso, pero actualmente los vendedores están ganando alrededor de 15 mil pesos brutos, podré llegar a llevarte un poquito más. ¿15 mil pesos es una porquería? ¿Vamos a tomar? ¿Se repito? Sí. ¿15 mil pesos es una porquería? Ah, bueno, ok. ¿Tienes chile? No, no. No, no. Más para mí. Eh, Carlos, en estos ocho meses que fuiste ese empleador, ¿cuántas entrevistas de trabajo tuviste? ¿Cuántas estaban marcadas o a cuantas fui? Bueno, ¿cuántas estaban marcadas y a cuantas fuiste? Bueno, fui a dos, pero estaban marcadas suerte. Y a las otras seis, la me fui. Ah, bueno. Eh, creo que estoy entendiendo un poco todo. Eh, perdón la pregunta, ¿no? Pero a vos te gusta trabajar. Odio trabajar. Sí, sí, se nota. ¿Sabes qué creo, Carlos? Que vos ponés poca disposición en las entrevistas porque no te gusta trabajar, claramente. Porque te sentís presionado por tu mamá, principalmente por eso. Y, ¿sabes qué? Voy a hacer esto por ella, ¿no? Porque me da pena. Una pobre mujer que tiene un pibe de 22 años, metido en la play todo el día en la casa. Porque me imagino que vivís con tus papás. Bueno, bueno, pues, sí. Sí, 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 ahora voy a... ¿Sabes qué? Lo voy a hacer por ella, sí. Te voy a contratar. Es más, es más, estás contratado. Sí, 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 sí. Vas con estos papeles, este es tu CV, y este papel entre los contratos los llevás al sector de recursos humanos. Sí, ellos te van a hacer los trámites para el trabajo. Usted no me está contratando. Sí, te estoy contratando. No, usted no me está contratando. Sí, te estoy contratando, para que deje de ser un vago y empiece a trabajar. No, 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 no haga eso. Dígame lo que piense en mí, pero no me contraten. Ya te contraté, querido. Ya, estás contratado. No, 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 no. No, no, no. No puedo creer que estoy oyendo esto. Estás escuchando bien. Es más, ya mismo podés ir a hablar con Agustina Velázquez de Recursos Humanos, ¿sí? Ella te va a orientar bien todo lo que tenés que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cómo por qué? Porque tenés que crecer en la vida. Es una oportunidad única este trabajo. Tenés que madurar, superarte. ¿Por qué no quieres superarme? Bueno, eso ya es un problema tuyo, ¿sí? Lo que yo te digo es que te espero mañana a las 8 de la mañana y podés llegar 10 minutitos antes así te pones a ritmo del trabajo y no te atrasas. ¿Sí? Por favor. No, no, nene, por favor. Te comportás, nene, por favor. Pero lo voy a preguntar. No, 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 no. Me parece... Desubicado que... No. Son papeles importantes. ¿Sabes una cosa? No pasa nada. Tengo una copia. Yo siempre estoy preparada. Ahora, te pido, por favor, que te comportes y que vayas al sector de Recursos Humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted que ni me conoce ya me odia. Ay, pero mirá pedazo de salame si yo te voy a odiar a vos. Por favor, no tengo tiempo. No, querido. Es algo normal en la vida trabajar, crecer. ¿Cómo puedo pasar? ¿Cómo puedo pasar? Y bueno, vos viniste a una entrevista de trabajo a tenerte las consecuencias. ¿Qué? Sí. ¿Puedo tener wifi para preguntar mi whatsapp, facebook, instagram? ¿Qué? No, 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 nada. Instagram, las historias. Instagram, por favor. Nada instagram, nada guifes box, nada de race, nada de celulares, nada de celulares sin horario laboral. Nada de eso, por favor. No, 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 no. Esto es en serio. ¿Qué? ¿Qué? No. Estás pasando otra vez en mi vida. No. ¿Qué? ¿Qué está pasando, querido? 15 mil pesos. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer con 15 mil pesos? No puedo hacer absolutamente nada. Bueno, en realidad, con el descuento de la jubilación, la obra social, algún que otro descuento en el mes, y vas a estar ganando alrededor de 11 mil, 512 mil pesos. No. Pero, pero, contás con un vale de alimentación de 800 pesos. Vale de alimentación. Vale de alimentación. Vale de alimentación, vale de alimentación. Vale de alimentación, vale de alimentación. Qué, qué, qué vergüenza, qué vergüenza pasar un vale de alimentación. Qué vergüenza, la gente va a saber que estoy trabajando. No, no, no. Mira, que te dé vergüenza trabajar es algo interno a tuyo. Lo que yo te pido es que mañana estés a las 8 de la mañana postual y que ahora vayas al sector de recursos humanos. No, 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 no. No, 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 no. sos... pero... sos único, ¿eh? sos único, no hay igual, no, 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 sos... seguro que sos único si me vas ya con el papel a re... ojito con lo que vas a hacer, ojito con lo... ojito con... no, 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 no Hola Santillán, ¿me podés mandar por favor un seguridad? gracias no me mires con esa carita, no ganaste nada, o sea, hay un game over para vos ¿Deseas otro chicle? no, no quiero ningún chicle, no quiero nada, quiero... ay Dios, ¿qué tal? buenas tardes, ¿cómo le va? Me lo lleva el señor Carlos Al sector de recursos humanos ¿Listo? Como hace, pues Descuido, pero Lo lleva el sector de recursos humanos Que es nuestro nuevo vendedor ¿Por qué? Sí, empieza mañana Yo creo que es nuestro Vendedor estrella Llévatelo No, no, no Te vas a repartir Te vas a repartir Para, 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 para Escuchame una cosa ¿Viste de acá hablamos lo de los 11.500? No, no, yo creo que van a ser 9.000 Porque entre los lentes y el agua Te voy a tener que contar algo Las primeras horas Sí, sí Sí, sí No, sí, sí Mañana puntual, corazón, ¿sí? Por favor Te vas a repartir Te vas a repartir Chao Usted se ha comunicado con la casilla de voz De 4 3 2 1 Zapataría El Ringo Buenas tardes No, señor Acá no vendemos celulares Hacemos zapatos Sí, gracias Hola, ¿qué tal? Estos, disculpa Estos audífonos son buenos No, son una porquería ¿Y aquellos amarillos? Son emojis ¿Emojis? Los quiero ¿Me los das? Por favor Bueno, anda a buscarlos Bueno Los emojis Lo que quería Me los llevo Demasiado genial Mil pesos Mil, genial, mil Vale Mil pesos Pero aquí solo se paga con tarjeta Bueno, tarjeta De crédito De crédito Pero vas a tener un interés del 200% ¿En serio? Gracias Así es como uno Juntos para la tarjeta Eres un genio Gracias Disculpa ¿Tienes una bolsita? Gracias Qué amable eres Vuelvo pronto Muchas gracias Feliz tarde Hasta luego Hola ¿Qué tal? ¿Aguien los celulares acá? No, acá los rompemos Mira Bueno, estoy viendo tu cartel Que dice que lo arreglan Y yo estoy necesitando Urgentemente Que me ayudes a ver ¿Qué le pasa a este teléfono? No lo puedo prender Necesito usar las redes sociales No puedo sacar una foto Por favor Ayúdame ¿Cómo hacer con esto? Dios Listo Tan rápido Ay, no No me puedo creer ¿Cómo hiciste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo hiciste? Lo prendí Ayúdame ¿Qué me estás disfierdada? Ayúdame Ayúdame No, sos un genio Por fin Por fin Sos un genio ¿Me puedo sacar una foto con vos? No Por favor, no No ¿Cómo vas a hacer esto? No Una selfie Solo una selfie Ayúdame Para mi historia Qué genio que sos Gracias ¿Cuánto es? Decime cuánto es Nada Nada Ayúdame Tan bueno sos Te voy a dejar esto Sos el mejor Gracias Y ahora seguí Todos un paro ¿Verdad? Chao Cuídate Buenas tardes hermano Hoy te vengo a cantar Un palante bien bacano He venido a comprar No hay parlante ¿Cómo que no hay parlante? Si lo veo ahí adelante No sea tan falsante Tú lo que eres Es un tremendo pedante No me vengas con lo que era Porque yo tengo mucho más aguante Joder atorrante Yo no soy ningún pedante Tú quieres llevarte Un parlante de mano Solo tengo los enanos ¡Wow! Primera vez que un vendedor Se ponde mi rima Me lo llevo hermano Me convencite Me llevo ese también Me llevo el otro ¿Cuánto es? 690 cada uno ¿690? Pero solo se aceptan tarjetas de crédito Está bien, está bien, está bien Ahí está Te advierto que va a haber interés Con todo Espérame un momento Está bien, está bien Dos Gracias por su compra Muchas gracias A ver, por favor ¿Qué se va a hacer usted de regalo? ¿Cómo estás? Sí ¿Vos sos Carlos, un nuevo funcionario? Sí, Carlos Pereira Quintana ¿Cómo se va Carlos? Yo soy de Avillani, el dueño del local ¿Todo bien? Sí, todo bien Vamos a ver a ver cómo te está yendo Sí, o sea, desde que entré no hemos vendido nada Estaban las ventas muy caídas ¿Y esto qué es? Es un juego de FIFA, estoy jugando al FIFA en estos momentos Sí, en pleno horario de trabajo estoy jugando al FIFA Sí, y como le decía, las ventas están muy caídas La verdad que para jugar FIFA vendiste bastante bien No, no, no ¿Vendiste más que los funcionarios del otro turno? No, no, se equivocó de página No, desde que vine, o sea, no hemos vendido nada Absolutamente nada, nada No, pero vendiste un montón, Carlos Te felicito, me habían hablado muy bien de vos Si se dice así, te puedo poner turno completo Así trabajas todo el día Te felicito Más tarde, paso Señor David Sí Eh, ya que ya entendí todo, pero ¿cómo puedo ser un buen líder como usted? Bueno, mirá, yo en la FJU aprendí que para ser un buen líder primero hay que aprender a ser liderado Si querés, yo te invito este sábado a una feria de emprendedores del proyecto universitario Perfecto, estoy ahí Muchas gracias A ver, vamos Voy a ponerme a trabajar Voy a ponerme a trabajar